Maravilloso su nombre hermanos Yo soy mi hermano, no traigo Lo apago cuando estoy en el servicio, digo a los hermanos Es decir, no tiene control De todas las cosas Me estuvieron llamando, me dicen, me llamamos Pastor, pero Dios tiene control De todas las cosas hermano Amén, Él tiene control de todo Amén, me da gusto hermano Yo sentí algo precioso En este lugar, una congregación Grande o pequeña hermano, no hablas El pastor es bueno o es malo Sino como la congregación Se dirige a la presencia de Dios Cuando hay una congregación Hermano, dispuesta a alabar a Dios El Espíritu de Dios se derrama Amén, aleluya Le doy gracias a Dios Porque ya hace años hermano que No estaba por este lugar Amén, conozco a algunos hermanos Amén, Vicente Hermana Casandra, Amén Erika, Amén, bueno Tenemos un ministerio de radio Aquí cuando estuvimos en el tiempo Que estuvo aquí en Tucson Y Dios nos ha abierto las puertas En el canal hermano En Phoenix Estamos en un canal de televisión Ya por más de seis meses Amén, nos invitaron a predicar A la televisión hermano Ya estamos ahí Dios ha estado obrando hermano Tenemos, gracias a Dios Una iglesia muy bonita hermano En mesa Estamos trabajando con otro grupo En la ciudad de Phoenix Empezamos hermano A trabajar con ellos Amén Dios nos ha bendecido Cuando uno se dedica a las cosas de Dios Mi madre decía Esta es la vida de nosotros Créamelo hermano Que ando bien cansado En la carne Pero gozoso en el espíritu Amén Amén Desde muy temprano hermano Ando, amén Me caí de la cama hermano Como a las cinco y media A las seis de la mañana Amén Y desde esa hora hermano Ando de pie Amén Un tremendo servicio Tuvimos Dice mi hermano La vigila también estuvo tremendo Es merecible hermano Que nosotros también Tuvimos una vigila hermano Y el poder de Dios Se derrama Cuando uno le busca Cuando uno le busca De todo el corazón hermano Y uno busca Dorado el inspirador En el espíritu Me da mucho verles hermano Yo no voy a predicar Esta es mi sobrina Yo estoy todo obrando con ella Ella es líder hermano De Texas De Luciana Ella ya estuvo predicando Dos servicios En la congregación A los jóvenes Y también a las damas Dios la usa muy bonito hermano La Biblia dice Que no tocamos el poco La juventud de los jóvenes Porque yo he escuchado A jóvenes hermano Que van a estar En las predicaciones Que los adultos Y es hermano Los jóvenes Hermano Hoy hermano Tiene que ser más apoyado Por nosotros Porque la cosa Está dura Amén Por eso hay que apoyar A los jóvenes hermano Gloria al Señor Y yo hermano Le doy gracias A nuestro hermano Cerbellón Por permitir A mi hermana Liz También Amén Al hermano Jesús Y los músicos Amén Me da gusto hermano Me da gusto Que Dios Esté bendeciendo Amén Hay que seguir adelante Amén A veces uno se cae Pero las veces Que uno se cae Hermano Esas mismas veces Uno se tiene que levantar Amén Porque Dios Hermano Está con nosotros Amén 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 Usted Usted se cansó Hermano Usted se cansó Y cuando se cansó Hermano Caía de rodillas Y solamente Clamaba a Dios Y las cosas Venían de Dios Amén Cuando nos cansemos Hermano Yo he enseñado Cuando nos cansemos Hay que caernos de rodillas Hermano Porque algo tremendo Viene detrás de eso Amén Aleluya Le damos gracias al Señor Brother Give you Thanks to the Lord It's a pleasure You know Know you God bless you God bless you You are in that good place You know In that right place God love you Amén Aleluya Gloria al Señor Y hermano Bueno En California Tuve una experiencia Y hermano Se acuerda Tuvimos un americano Que llegó hablando inglés Y se le ha terminado Hablando español Gracias Yo No tengo Tres Alguien Tres Señor También Gracias 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 Gracias